¿Cómo se ve la situación de Neuquén y en comparación con el resto del país? Bueno, hoy tenemos prácticamente siete provincias de paro. Santa Cruz, La Rioja, Catamarca, Jujuy, Mendoza, San Juan. Tendremos jornada mañana en Córdoba, la próxima semana en Provincia de Buenos Aires. La salud pública está en terapia intensiva en todo el país. Particularmente en Neuquén, con un doble discurso que nos asombra. Por un lado, festejando ayer la primera fractura hidráulica que nos va a contaminar toda la provincia. Y diciendo que con esa fractura hidráulica vamos a aumentar las regalías que ya en este semestre aumentaron. Y al mismo tiempo que desde Hacienda festejan el aumento de las regalías, dicen que no tienen plata para cumplir una ley que votó la legislatura neuquina, que es la ley del escarafón salarial para los trabajadores de la salud. Un absurdo absoluto. Yo creo que el reclamo de los legisladores es absolutamente pertinente. El dinero está, ellos mismos dicen que está, lo que no hay es decisión política para aplicarlo a salvar el sistema público de salud. Así que venimos con toda la lucha nacional, con toda la federación de Río Gallegos a la Quiaca, de Formosa hasta la cordillera a sostener, apoyar, y decir que la lucha pública de los profesionales neuquinos es la lucha de toda la salud pública argentina. Bien, recién me decía, la salud en el país está en terapia intensiva. Y si tuviéramos que ampliarle el diagnóstico a Neuquén... Y a Neuquén estamos parecidos, porque es un sistema que estuvo muy alto. Y cuanto más alto está, cuanto más ruido hace cuando se cae. Y eso es lo que nos está pasando. Claro, si nosotros destruimos el sistema de complejidad progresiva, de medicina rural, donde desmantelamos los hospitales, perdemos los generalistas, y en la alta complejidad se van todos los especialistas para después de llevarlos al privado, lo que era en su momento un orgullo, termina siendo una caricatura que no da respuesta a la necesidad de la población. Y hacia eso nos lleva la política del gobierno. Y, como bien decía César recién en un reportaje, los trabajadores de la salud con la población son los que estamos con nuestra lucha sosteniendo impidiendo que el sistema se caiga.